Perdóname si te ofendí al pedirte si querías compartir tu cuerpo calma junto a mí Antes de ti mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí, deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Después de ti no miraré hacia atrás, no habrá un lugar jamás para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Enamórate de mí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Se enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Se enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Gracias Gracias Gracias